Una luz que sacó, con miradas eternas Enterrado en tus dedos yo, observando carreteras No creo ni en mí mismo, sino en el sueño y las estrellas En la última tempestad, en lugar en tu carrera Rolos y dos impuros, bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel, a mi vida caerá No lo dices, te lo fui, el lucho de esta tormenta Pero puedes desarmar tu pasado sin luz Una luz que sacó, bajo miradas eternas Enterrado en tus negocios, observando carreteras Yo no creo ni en mí mismo, ni en el sueño y las estrellas Y las rimas de empezar, del lugar en tu carrera Rolos y dos impuros, bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel, a mi vida caerá Rolos y dos impuros, bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel, a mi vida caerá Rolos y dos impuros, bajo nubes de lluvia Rolos y dos impuros, bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel, a mi vida caerá Rolos y dos impuros, bajo nubes de lluvia